Más información www.mesmerism.com 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 El 19 de marzo, presente lo tengo yo, el rocío de la sierra, en San Fernando Correo, Más información www.mesmerism.com Los caballos que corrieron, no eran grandes ni eran chicos, el rocío de los pobres, y el alazán de los ricos, Más información www.mesmerism.com 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 Continua para acá con él por favor Continua para acá con él Basta de tanta legata Se nos acabó el dinero Nos quedan bueyes y vacas El corredor del Rocío